No solo la curia católica quiere que les condonen las deudas por tributos y tasas municipales, también los cultos protestantes que pululan por la ciudad capital y la provincia. Horas atrás se conoció y Noticias Tarahui publicó el pedido del arzobispado de Corrientes que solicitaba no pagar lo que le debe a la comuna por la patente de sus 22 vehículos, varios de ellos de alta gama. Ahora se supo que en el expediente 44UU 2024, que se tramita en el Ejecutivo Municipal, la Unión Evangélica Argentina, solicita la condonación de impuestos inmobiliarios. Se advierte claramente que acumulan deudas por meses y hasta años, y después simplemente hacen una nota a las autoridades del municipio y piden no abonarla. Un contribuyente común es apercibido si se retrasa en el pago, se le suman intereses y se arma un expediente, que se le pasa a un grupo de abogados que generan honorarios por cobranza, un curro bien armado que existe en todos los estamentos del Estado, tanto provinciales como municipales. El dato es que esos estudios jurídicos pertenecen a profesionales ligados al poder político, están integrados por familiares, parientes o amigos, un negocio que nace claramente de un tremendo tráfico de influencias. Las iglesias católicas y evangelistas no pasan por estos sedazos de control, y tampoco le acumulan punitorios, ni se le realizan intimaciones. Finalmente, a través de una ordenanza o resolución, le terminan condonando sus deudas. Amén. El Papa Francisco hizo una declaración inusual este viernes, al criticar abiertamente al gobierno argentino en un encuentro con referentes de movimientos sociales. El pontífice condenó el uso de gas pimienta en la reciente movilización contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria, algo que generó gran repercusión por lo poco común que es que Francisco cuestione públicamente a un gobierno. Sin embargo, lo más impactante fue su denuncia de un presunto caso de corrupción. Sin especificar si ocurrió bajo el gobierno de Javier Milei o el anterior, Francisco relató que un empresario extranjero le contó que un funcionario argentino le pidió una coima, a cambio de un proyecto de inversión. El Papa citó a su abuela diciendo que, La denuncia apunta a la corrupción en Argentina, sin señalar directamente a una gestión en particular. La coima, el diablo entra por el bolsillo, no se olviden. Finalmente, Tini Stossel canceló anoche su actuación exclusiva en un evento privado a desarrollarse en corrientes, según se supo de que no su presentación, ante la posibilidad que cientos de fans y seguidores se agolpen en el centro de convenciones donde se concretará este sábado la fiesta del considerado casamiento del siglo. Hubo temor y precaución que gente común, muy alejada de la alta sociedad y la crem de la ciudad capital, podían perturbar en los alrededores del millonario festín. También, asimismo, resulta extraño que el poderoso empresario Juan Alejandro Castro se haya tomado cinco días para negar la llegada de la afamada cantante y mandar un comunicado diciendo que la información era falsa. Lo hubiera hecho a las 24 horas. Además, intentó durante tres días que se baje la publicación. Tini Stossel hizo su último concierto en la Argentina en mayo último y no tenían ninguna presentación programada hasta el 2025. Familiares cercanos a la artista tienen inversiones inmobiliarias, ganaderas y gastronómicas en corrientes. A la lindísima cantante ya se la vio de manera sorpresiva y muy divertida en septiembre de 2022 en un parador de la costanera de corrientes, cuando ninguno de sus explosivos fans esperaba esa fugaz visita. Desde la dirección del canal lamentan haber provocado tanto revuelo y aguarle un poco la fastuosa fiesta, pero la noticia era importante y había que publicarla. Este viernes se cumplieron 100 días desde la desaparición de Loan Danilo Peña del Paraje Algarrobal, ubicado en el municipio de 9 de Julio. El caso sigue sin resolverse y se mantiene como un misterio. Aún conmueve al país, más allá que algunos medios nacionales bajaron la intensidad de la información. Hay más desconcierto que certezas. El expediente se politizó. La jueza responsable de la investigación se está muy influenciada por las autoridades nacionales. Según la prensa que sigue de cerca el caso, en las últimas semanas, la figura de Camila, prima del pequeño de 5 años desaparecido ha cobrado relevancia. Dicen que Camila tendría un presunto vínculo con Carlos Pérez, uno de los sospechosos, que se encuentran detenidos. Aunque aún no se ha confirmado la naturaleza exacta de su relación, los investigadores están analizando mensajes y llamadas entre ambos que podrían ser claves para saber qué pasó con Loan. Preocupa que cada tanto se rastrille la zona buscando al niño ya como muerto. Nunca hasta el momento, se supo de alguna conexión foránea de los imputados con posibles secuestradores. No hay datos de bandas de trata, ni de hipótesis de comercialización de la criatura. Simplemente nada de nada. Este sábado habrá una mínima de 19 grados y una máxima de 29. Mientras que el domingo la temperatura rondará entre los 22 y 34 grados. En ambas jornadas el cielo estará cubierto de nubes. Fin de semana con clima inestable y muy húmedo en la ciudad de Corrientes. Mira los audiovisuales de TV Tarahui. Periodismo de investigación con relatos de vida. Seguíme a través de nuestras cuentas por redes sociales y por nuestro canal de YouTube.